Buenas tardes, gracias a los organizadores por invitarme a presentar esta charla y estos resultados y a todos vosotros por continuar aquí a estas horas del viernes. Si puedo tener mi charla, por favor. Yo voy a hablar de una nueva forma de crosslinking. Está en fase experimental, pero creo que os va a resultar interesante. Es un crosslinking que utiliza rosa de bengala como fotosensibilizador en vez de la riboflavina y utiliza luz verde como longitud de onda de excitación. La motivación de buscar nuevas formas de crosslinking es buscar métodos que sean rápidos, efectivos y que sean unas alternativas seguras para cumplir el objetivo que buscamos con el crosslinking, que es hacer la córnea más vígida. Este método que voy a presentar está inspirado en algunos procesos de photobonding que utilizan rosa de bengala y radiación de luz verde. Rosa de bengala es un fotosensibilizador o un DAI bastante conocido, muy empleado también en oftalmología. Este es su espectro de absorción. Como veis, tiene un pico cercano a una longitud de onda en el verde, en 532, que va a ser la longitud de onda que utilizaremos para la excitación. Como decía, esta técnica está inspirada en algunos procesos de reparación de tejidos activados por luz. En particular, es una técnica que se desarrolló en el Wellman Center for Photomedicine, con los que colaboramos, se utiliza para pegar dos tejidos sin suturas, sin inflamación y sin daño adicional al tejido y reduciendo la fibrosis. Lo que ocurre, y esto se ha empleado, por ejemplo, para reparar la córnea con membrana amniótica y generar una conexión entre ambos tejidos sin suturas o para conectar incisiones sin suturas, por ejemplo, en un PK. Lo que se produce son crosslinking entre las distintas estructuras, generalmente proteínas, y esto está controlado por la luz y, además, dependiente de la cantidad de la luz que recibe. Se ha visto que no es tóxico para las células y las primeras aplicaciones fueron en dermatología, pero estos ejemplos que os estoy contando ya pertenecen al mundo de la oftalmología. Aquí hay, por ejemplo, un ejemplo de este photobonding de membrana amniótica a la córnea. Pues estas córneas, que son ojos de conejos, lo que se hizo tras la aplicación de este fotopegado de la membrana amniótica es incrementar la presión intraocular y veis cómo la ruptura de este pegado ocurre para presiones intraoculares enormes, de hecho, bastante más altas que unas suturas convencionales. Lo que voy a presentar es un estudio que hemos realizado ex vivo en Ojos de Conejo, en colaboración con Wellman Center, en el que comparamos dos protocolos de crosslinking, el protocolo estándar con luz ultravioleta, riboflavina, con los tiempos y el protocolo llamado de Dresden, el protocolo estándar. El protocolo con rosa de bengala es el que veis ahí. Tiempos de irradiación y tiempos de poner el fotosensibilizador mucho más breves. En este caso, el protocolo de rosa de bengala eran 30 minutos de aplicación de riboflavina y 30 minutos de iluminación, protocolo de Dresden. En el protocolo con el rosa de bengala son dos minutos de instalación del fotoiniciador y diez minutos como máximo. Había varias fluencias y varios tiempos de irradiación con luz verde. Esto es una medida de la difusión del rosa de bengala, una ley bastante parecida a lo que hemos visto en la charla de Sabine Klein con la riboflavina, pero unas penetraciones del rosa de bengala bastante menores. El rosa de bengala llega hasta aproximadamente 100 micras en la córnea. Esto es una medida con la técnica de microscopía Brillouan de la que he hablado esta mañana, en la que se ve cómo el aumento de la rigidez corneal ocurre en una zona mucho más pequeña, como veis, consistente con la difusión del rosa de bengala. Es decir, unas 100 micras es la zona en la que se incrementa con respecto al control sin tratar la córnea. Veis también que, a diferencia de las imágenes que enseñé esta mañana con ultravioleta, la córnea no ha reducido su espesor durante el tratamiento. Estos son ojos de conejo y esto está analizado inmediatamente después del tratamiento. Muy buenas noticias sobre el contaje de queratocitos. Lo que se ve aquí en las gráficas es el número de células tras dosis de irradiación distintas en rosa de bengala y luego el tratamiento con riboflavina y la irradiación con ultravioleta. Como veis, en el mismo periodo de tiempo, el número de células en el tratamiento de rosa de bengala es muchísimo más alto y comparable al tratamiento sin irradiación, es decir, a solo rosa de bengala, que en el tratamiento de riboflavina más ultravioleta. Aquí voy a mostrar algunos resultados que tienen que ver con qué es lo que ocurre biomecánicamente. Estos son resultados de deformación de la córnea con herpaf. En concreto son medidas con el sistema Corbis. Esto es crosslinking con verde y ojo virgen. Como veis, una menor deformación, aunque no súper grande, tras la aplicación del procedimiento. Y esto es en términos de deformación espacial, un meridiano corneal. En ultravioleta vemos una disminución de la deformación considerable tras la aplicación de crosslinking con ultravioleta en comparación con el ojo virgen. Y lo mismo en términos de la deformación espacial. Es decir, aparentemente cuando miramos los mapas o los perfiles de deformación corneal con Corbis, aunque ambas técnicas son consistentes con un incremento de la rigidad corneal, menor deformación tras aplicación del crosslinking, parece que ultravioleta incrementara más la rigidez. Sin embargo, debemos acordarnos de que estas medidas de deformación corneal dependen de varios parámetros. No es una medida directa de la biomecánica corneal, sino que está afectada por varios parámetros. Y lo que tenemos que mirar es específicamente recuperar las propiedades biomecánicas del material. Lo que veis aquí es el análisis de estos parámetros de deformación. En ultravioleta todos los parámetros son estadísticamente significativos. Con el rosa de bengala es significativo la deformación máxima. Sin embargo, cuando hacemos un modelo de elementos finitos, y esto lo vais a ver aquí, lo que hacemos es recuperar los parámetros biomecánicos. Hacemos un modelado de la córnea en la que consideramos las regiones de la córnea, que son distintas, tratadas en ultravioleta y en rosa de bengala. Una zona mucho más pequeña tratada con rosa de bengala. Para eso utilizamos nuestros modelados inversos que nos permiten recuperar los parámetros biomecánicos, que los tenéis aquí. Lo que se ve son dos parámetros relacionados con el módulo de Yang. Nuevo medidas mecánicas directas, inherentes, de las propiedades del material de la córnea. Lo que vemos es que, en este caso, cuando miramos a la córnea tratada, el efecto del rosa de bengala, más luz verde, es mayor que en el ultravioleta. Entonces, como conclusión, lo que podemos decir es que el rosa de bengala crosslinking es una buena alternativa para el incremento de la rigidez corneal. Se completa en tiempos mucho más cortos, menores de 12 minutos que el crosslinking estándar. No produce una disminución significativa del espesor corneal. La penetración del rosa de bengala es mucho menor, están solo 100 micras. Hay una menor afectación de la apoptosis de keratocitos tras el crosslinking con luz verde. Y, además, hay un incremento significativo, mayor que en el crosslinking convencional, de la rigidez corneal en la zona tratada. Lo cual, parecen buenas noticias, pues tiempos de tratamiento más cortos, menor riesgo de llegar a zonas profundas en la córnea y, sin embargo, un incremento significativo de la rigidez corneal en la zona tratada. Simplemente, dar las gracias a mi grupo de investigación, el Bio Bio, a Irene Kochivar, que es la investigadora principal en Wellman Center con la que colaboramos y las distintas fuentes de financiación del laboratorio y algunos datos de contacto. Muchas gracias. Gracias.